Una propuesta que arranca con las fiestas, la idea es una capacitación para mozos y camarera, mozos de salón y restaurantes, que es lo que más se está demandando en esta época del año, para fiestas, festividades, recepciones. Y bueno, se puso a disposición una capacitación de 5 días intensos, con teoría y práctica, y este es el resultado, hoy entregamos los certificados con casi 250 encriptos, y bueno, hubo que seleccionar, quedaron 45, 44 más o menos, y este es el resultado final. ¿250 se inscribieron previamente? Se inscribieron, hicimos algo novedoso también, un poco para jóvenes, que es una apuesta para la salida laboral rápida, y tuvimos, sí, increíble, nos sobrepasó, realmente nos llamó la atención también, pero estamos muy contentos de lograr este resultado. Es hermoso, que tampoco es nada fácil, y hasta ahora me está gustando. ¿Tenías conocimiento? No, nunca. ¿Y qué aprendiste? Aprendí, y hasta como colocar un cuchillo, porque no sabía, y hasta ahora vamos bien. Es mucho más que llevar y traer la comida, ¿no? Es algo difícil, parece tan fácil de afuera, pero no es nada fácil. Cuando uno está en el lugar del cliente, no se imagina lo que es esto, ¿no? Y no sabe cómo va a reaccionar el cliente, el huésped, nunca se sabe. Y tiene su secreto. Yo no contaba con el conocimiento de esta profesión, y acá se pudo desarrollar varias técnicas, varias capacidades, como el manejo del equilibrio, también el manejo de la bandeja, por ejemplo. Yo no contaba con ese conocimiento, y entonces acá se pudo incrementar ese conocimiento y desarrollar esas capacidades. ¿Te imaginaste que era así cuando ibas a empezar? Porque uno generalmente se sienta en los negocios, lo atiende en los mozos, pero estar del otro lado es distinto, ¿no? Claro, claro. Es una mirada muy distinta de este lado, sería del restaurante, no más. O del servicio, de este lado, del ser mozo, es una tarea un poco muy difícil, porque se maneja mucho las cuestiones del espacio, el movimiento, el no chocar con el otro, en las mesas, el no molestar. ¿La forma de atender al cliente? Claro, la forma de atender al cliente, de que el cliente, el comensal, se sienta cómodo con la atención de cada uno. El dejar conforme al comensal, para que se corra la voz, por ejemplo, de un buen servicio, de una buena atención.